5 y 6 de marzo de 2016 se dio comienzo la 39ª edición del certamen argentino de motociclismo nuevamente el circuito Jorge Marengo fue apertura para una temporada que batió nuevamente récord para el circuito de la comuna de Suardi y en la primera de las competencias, en la primera de las finales en la categoría 110 mayores la lucha entre Nico Aymar, el de Justiniano Pose y el piloto que lleva la mecánica local, la de Carlin Frank estoy hablando de Maxi Santillán, el piloto campeón de la temporada 2014 y esto que sucede, en la tercera vuelta el Moshi Villalba Tiberi y el Licha Baroni que van al suelo en la curva número 3 mientras tanto Santillán comenzaba a sacar diferencias que la terminó capitalizando con la bandera de cuadros y quedándose con la primera del año, el campeón de la temporada 2014 arrancó ganando, el 2 se quedó con el 1 en el inicio de la temporada que tendrá 12 fechas, el saludo con Gianfranco Brunetto el de San Francisco, el del equipo RR que quedaba en la segunda ubicación en su mejor actuación en lo que va de su participación en el certamen argentino de motociclismo momento para los más chiquititos y la expectativa sobre el local, sobre el Santillán pero el que daba la sorpresa era Juan Niconesuc, el chico de Justiniano Pose de la máquina número 17 seguido de Martina, el piloto de San Guillermo allí muy cerquita de Suardi se equivoca Niconesuc, toca la tierra arada y aprovecha el de tostado Mauro Giannini el del norte de la provincia de Santa Fe para pasar a ser puntero de la competencia hasta que llegaría la bandera de cuadros y conseguiría su segunda victoria en el historial del certamen argentino de motociclismo el año pasado ganaba en San Guillermo, esta vez en Suardi otra vez el norte santafesino para el del norte de la provincia de Santa Fe este es Maurito Giannini, el saludo con Juan Niconesuc que fue puntero varias vueltas momento para la categoría 50 escuela y varios candidatos entre ellos el campeón saliente de minimotos estoy hablando de Hipólito Martini pero el mayorcito de la divisional escuela Agustín Pellegrini, el de la máquina número 3 el de la mecánica cordobesa se quedaría con la victoria seguido de Johnny Juncos, del hermano Acevedo estoy hablando de Tommy Acevedo que ganaba una de las series y Agustín Pellegrini estuvo imparable el del chasis Latanzi para ganar la primera del año y quedarse con los puntos máximos sí, para acelerar a fondo en la cuarta de las finales la categoría 110, cuatro tiempos otra vez a pista pero en la divisional menor y el que tomaba la punta era Andrés Santomás el piloto de Canal San la provincia de Córdoba sorprendía con la máquina número 10 superándolo a Rami Clivio y a un muy veloz Nahuel Romero con la mecánica Carlin Frank que pasaba a la segunda ubicación había ganado una de las series Clivio era tercero pero aparece el campeón aparece en toda su expresión el de Concepción del Uruguay Agustín Benítez para superar a Romero y quedarse con la primera ubicación y ganar la primera del año ahí nomás quedaba Romero que festeja el segundo puesto como si fuera victoria seguido de Ramiro Clivio en la tercera ubicación sí, a fondo los muchachos en el 1-2 para Benítez y Romero momento de la 125 internacional y con un Eric Barrio imparable en las pruebas del día sábado y en la serie y con la vuelta de Iván Carrizo y con el duelo y el clásico ya entre Carrizo y Aguilar nuevamente se encontraban en pista aquellos protagonistas de la olvidable primera fecha del año pasado en Totoras en la recta apuesta la lucha entre el 3 y el 31 entre el de Resistencia Chaco y el de Córdoba sí, se centraba las miradas no en Eric Barrios sino en Aguilar y en Carrizo otra vez el duelo palmo a palmo codo a codo, lucha a lucha entre el cordobés y el chaqueño todas las miradas sobre él pero en las últimas vueltas las miradas se fueron directamente al subcampeón al 2 que quiere ser el 1 de la mecánica Cabarcos Eric Barrios se quedaba con la primera del año con festejo incluido en tierra arada bandera de cuadros en mano izquierda y triunfo para el chaqueño en las 125 graduados todas las expectativas por la aparición de Maxi Varas de Matías Lorenzato una vuelta de Chincho Aragón y así arrancaba mal Marcelo Carrosa se caía en la primera de las curvas y arrastraba a Chincho Aragón que arrastraba a Yerbe a Ezequiel Pairetti y se le complicaba para varios de los pilotos mal comienzo para el trio campeón para Matías Frey y el que tomaba la punta era el piloto de Josefina Jonathan Juncos pasaba Maxi Varas a ser puntero y a dos vueltas del final la gran polémica de la fecha el toque de Matías Frey con la rueda trasera de Funkos lo arrastra al Falco Grassi y un tremendo accidente en plena recta principal bandera roja y victoria de Maxi Varas con reclamo por parte de Grassi y de Frey por esta maniobra que termina con el piloto de Galvez en el suelo arrastrándolo al Flaco y tirando a los dos a la tierra arada que hizo de gran contención en la recta principal para males mayores y para el susto también del público victoria en el debut para Maxi Varas en la divisional 125 grados y pintaba para doblete doblete que el final terminó así con esta lucha tremenda entre los dos pilotos Wonder Racing Team entre Matías Lorenzato y Maxi Varas le gana la lucha Lorenzato a Varas pero Varas devuelve la tensión y queda un poquito largo el de Villamaría pasa a ser puntero Matías Lorenzato se le barre la rueda delantera la bronca del de Mina Clavero que luego siguió pero perdió mucho terreno quedaba atrapado bajo la número dos después la lucha entre Federico Varaldo y Ángeles Pampinato entre los santiagueños Maxi Varas ya había tomado la primera ubicación y sucede esto en la recta apuesta se tocan Varaldo y Ángeles Pampinato y el que va al suelo es del de Selva el piloto de la número 4 y se queda sin chances de hacer podio el piloto santiagueño fue victoria de Maxi Varas doblete en el comienzo del año Varas ganó en graduados ganó en 4.50 y fue el gran protagonista del comienzo del año de una fecha histórica del CAM en el inicio de la temporada 2016 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Doblete! ¡Vamos! ¡Vamos!